Jimmy, como lo llaman sus amistades cercanas, es un sastre que lleva varios años de experiencia realizando esta vocación en el distrito. Es el mayor de nueve hermanos, nació en el municipio La Dorada Caldas. Su madre que vivía en Barranca Bermeja después de un tiempo lo convenció a que viviera con ella. Yo nací en La Dorada Caldas, pero me trajeron como tres años para Puerto Boyacá y ahí nos acabamos de criar, mi papá después compró una finquita y nos metieron allá y ya salimos ya hombres. Acá llegué como en el 78, porque mi mamá se había venido antes y entonces ella trabajaba allá en el muelle y que vengase mi hijo para acá, que acá está bueno, que no sé qué, entonces pues yo tenía hasta una etapa para hacer una casita a Edua y al fin pues le dejé la herencia a otro hermano allá, me di una plata y le dije bueno, quédese. Expresa que sus hermanos ya habían aprendido a coser, desde muy pequeño siempre le insistían a que aprendiera del arte, a él no le gustaba, sin embargo, después del abandono de su padre se vio en la obligación de trabajar y en la necesidad de aprender a coser para ayudarse en los gastos. Pues habían aprendido todos mis hermanos y mi mamá era cosa, mi hijo aprenda la asquería, vea, yo no tengo plata porque como mi papá se fue y nos abandonó, quedamos todos pequeños, éramos nueve y mi mamá fue la que le tocó acá, nos descriar a todos y entonces pues todos nos ayudábamos, yo trabajaba por ahí, como le digo, trabajaba en una ferretería pues, fue que dije bueno, voy a aprender esa ferretería verde y fue el que no me gustaba y aprendí más rápido que los otros. Hubo, desde que vine casi como a los dos años, pues que ya mi mamá dejó de vender porque vendíamos comida en el puerto y ahí, y ahí me vine por acá y trabajaba, era allí, allí, allí arribita, acá ahí, al frente de la plaza ahí. Así es como Jimmy, trabaja todos los días en su puesto en donde realiza sus trabajos de costura, está abierto para toda la comunidad que requiera de sus servicios. Por otro lado, cuenta cuál ha sido la persona más reconocida que ha solicitado de su ayuda. A la gente de acá, de la ciudad del pueblo, sí, van llegando y les gusta el trabajo de uno y yo le hice aquí al más famoso, fue el Dr. Plata, el Centro Médico de Arralca de Meja. Yo a él le hice pantalones y así, a mucha gente así. Espera seguir brindándole su talento a quien lo necesite. Expresa que se siente querido por el distrito que lo acogió hace muchos años.